La deceleración no es una posibilidad, es un hecho. El problema es un ritmo armonico a nivel existencial. El efecto de deceleración ha producido un efecto de crisis, de colapso de la utilización acumulativa capitalística de la tecnología hidráulica. El saber ha funcionado como control sobre la vida y ha funcionado como aceleración capitalista y empobrecimiento de la sociedad. Esta dinámica se rota y no se puede reparar. No hay manera de repararla porque la cadena de los efectos del colapso produce otros colapsos, otros colapsos, otros colapsos. Entonces, tenemos que salir de la máquina infernal. Y tenemos que utilizarla como una posibilidad de liberación del tiempo. L'entanglement, la implicación forzosa, opresiva, el automatismo. Se ha roto. Se ha roto. Se ha roto el automatismo. El capital va a reproponer una dinámica vieja, rota, imposible reparar. Nosotros. La potencia de la subjetividad en este momento puede finalmente reproducirse. ¿Por qué se trata de reinventar? ¿Por qué se trata de la audiencia? ¿Por qué se trata de la audiencia? ¿Por qué se trata de la audiencia? Gracias por ver el video.